Muy bien, pues en primer lugar, como es costumbre, dar las gracias a todos los medios de comunicación por atender esta convocatoria de prensa para dar los datos de la valoración de los paros del movimiento laboral registrado del mes de julio de 2023. Antes de empezar y como idea general, quería transmitir que los datos del paro registrado son unos muy buenos datos interanuales, no tanto así intermensuales, que tampoco son malos, pero bueno, están en un rango no tan... siendo de los datos, aunque ha subido cuatro décimas en el intermensual, son solo 83 demandantes más los que se registran en julio, pero se ven compensados muy ampliamente por el magnífico dato de afiliación intermensual del mes de julio y también interanual del mes de julio de Castilla y León, ya que la afiliación de Castilla y León intermensual ha sido una de las más altas de España, siendo así que casi la mitad de los nuevos afiliados netos de la Seguridad Social en España este mes corresponde a la aportación de Castilla y León. En este contexto, lo primero que vamos a hacer es dar un contexto macroeconómico para entender bien dónde nos situamos en estos datos, en qué terreno económico y socioeconómico nos movemos y en el que se enmarcan estos datos tanto de paro como de afiliación. Y por primera vez también en rueda de prensa de evaluación de datos de paro vamos a incluir los datos de la siniestralidad laboral, que es un tema laboral que también se encuentra muy ligado al movimiento laboral registrado y que incorporamos a partir de ahora a la rueda de prensa de los datos del mercado laboral registrado. Por ello exponemos hoy en Segovia las cifras del movimiento laboral registrado de julio y presentamos también, como decía, los datos de siniestralidad laboral. En primer lugar, como decía, hay que hacer mención a la situación socioeconómica en la que se enmarcan estos datos. Recientemente hemos conocido tres importantes estadísticas, la contabilidad nacional trimestral, el IPC adelantado y la encuesta de población activa. El dato más destacado de la contabilidad nacional trimestral es un giro de 180 grados que se ha efectuado en la economía de España, ya que la aportación de las exportaciones se ha hundido en este segundo trimestre, ha caído notablemente y ha sido sustituida por el crecimiento del gasto de la demanda tanto interna, nacional como pública y privada y por la inversión empresarial. Los sectores que han liderado el crecimiento son la construcción y el sector servicios, sin embargo, se han registrado caídas en la contabilidad nacional de España en la agricultura y en la industria. Y es un dato al que tendremos en cuenta a lo largo de la exposición. Otros datos importantes son la caída en terreno negativo de la productividad por puesto de trabajo, el incremento del coste laboral unitario del 5,6% y la remuneración por asalariado del 4,5% y, por supuesto, el aumento del defractor del PIB del 6%. Por su parte, el IPC. El IPC recientemente nos ha avanzado que la inflación en España ha subido al 2,3% y, sobre todo, la subyacente ha vuelto a subir por encima del 6% hasta el 6,2%. Y la EPA, recientemente, la semana pasada, hemos conocido los datos también de mercado laboral de la EPA, de la encuesta de población activa, que muestran un reflejo parcial de las situaciones económicas que acabamos de describir con la contabilidad nacional trimestral. Ya que, aunque han sido datos positivos, la tasa de paro en Castilla y León se reduce al 9,06%, dos puntos y medio menos que la media nacional, que se encuentra en el 11,26%. Sin embargo, no es menos cierto que, a nivel nacional, tanto la población activa como la población ocupada, en el sector industrial, sobre todo, descendió trimestralmente, en 2% en Castilla y León y un 3% en España. Un comportamiento negativo que, a nivel nacional, también fue negativo en el interanual. Sin embargo, en Castilla y León, el paro en el sector industrial, a nivel interanual, bajó un 18,32%. A estos datos tenemos que asumar los indicadores adelantados que ya tenemos del mes de julio en cuanto a la actividad industrial y la actividad del sector servicios. Pues bien, en cuanto a la actividad industrial, los indicadores adelantados nos indican que sigue contrayéndose a nivel europeo, a nivel mundial, pero sobre todo a nivel europeo y español, sobre todo, sigue contrayéndose la actividad industrial en todas las regiones económicas del mundo y, por otro lado, los indicadores del sector servicios, aunque están en terreno positivo, este crecimiento está muy cercano a ser ya un crecimiento plano. Además, la semana pasada, no podemos obviar que se materializó una nueva subida de los tipos de interés hasta el 4,25% en Europa, lo que hará que se continúe con el incremento de las cuotas de las hipotecas, cuya subida ya ronda el 225,25 euros de media y que también continúe la subida de los costes de los bienes de consumo y los costes laborales. Todo esto ha llevado a la Fundación de Cajas de Ahorro, a Funcas, a que considere que la inflación media de 2023 se va a situar muy cercana al 4%. Relacionado con ello, hemos conocido ayer el dato del Banco de España de que la financiación a las empresas y a las familias ha continuado disminuyendo en junio de 2023 a una tasa de variación intranual para las empresas del menos 2,5% y del menos 1,4% para las familias. Y a esto también contribuye la política monetaria del Banco Central Europeo, que está reflejando que la liquidad monetaria se encuentra, ha descendido a niveles mínimos que no se registraban desde la crisis de 2008, muy cercanos al 0, en el 0,6%. Este escenario, además, hay que tener en cuenta que es muy probable que se vaya complicando a medida que avance el año y que se vea influido en 2024, también por la entrada en vigor nuevamente de la disciplina fiscal por parte de la Comisión Europea tanto de la regla de gasto como de las cifras de déficit como de la deuda pública. Y bien, con esta breve descripción introductoria abordamos ya los datos del movimiento laboral registrado en el mes de julio, comenzando por los datos de paro registrado. El número de personas inscritas en las oficinas de empleo en Castilla y León de parados registrados en el mes de julio es de 106.768, con un descenso del 9% desde el mes de julio del año pasado, desde el año anterior, un descenso de 10.681 parados. En términos mensuales, este dato marca un ligero incremento de 8 centésimas, es decir, 83 demandantes más. Y así, en lo que va de año, el paro ha descendido en más de 15.000 personas y en casi 19.000 personas desde el máximo de ciclo anual que se marcó a finales del mes de enero, con el dato de finales del mes de enero. Es decir, nos encontramos con un dato estructural muy positivo, con un dato coyuntural que puede estar indicando que el inicio del ciclo bajista laboral anual se haya anticipado uno o dos meses con respecto a lo que es habitual en Castilla y León y muy probablemente influido por la situación económica que hemos descrito en la introducción. El aporte de los datos desagregados nos indica que las industrias de automoción, química y farmacéutica pueden estar empezando a reflejar tímidamente este escenario anticipado. Pero, no obstante estos datos, el movimiento más significativo se muestra en el sector servicios, concretamente en el subsector de la educación, y se relaciona evidentemente con las causas coyunturales del sector de educación en estos meses de verano, a lo que cabe añadir que la reforma laboral no ha conseguido ocultar una realidad, que es la del empleo temporal, como pretendía esta reforma. Algo que se corrobora en el hecho de que el mayor movimiento de los flujos en el paro registrado en el mes de julio se efectúan las inscripciones como demandantes de empleo de fijos discontinuos, cuyas inscripciones suben más de 4.000 personas inscritas procedentes de este tipo de contratos, lo que indica una muy alta y elevada rotación laboral en este tipo de contrataciones. Los despidos se acumulan en los fijos discontinuos, a pesar de que en España las indemnizaciones por despido son las más caras de Europa. Y a esto hay que añadir que algunos convenios empiezan a utilizar la transformación de contratos indefinidos en fijos discontinuos como alternativa a los despidos colectivos y a modo de artes encubiertos. Como acabo de adelantar, en términos interanuales, el descenso del paro es de 10.681 inscritos, el 9,09%. Se encadenan seis meses de descensos intensos, desde el 3,4% de febrero hasta el 9% de este mes de julio. Así, las cifras de paro registrado siguen situándose a sólo un 8,3% de nuestros mínimos históricos de agosto de 2007, mientras que la media nacional está todavía lejos de su mínimo histórico, para lo que necesitaría bajar las cifras del paro en más de un 30% todavía. Es decir, para estar al nivel de Castilla y León, el paro en España, el paro registrado, debería bajar aún más de 840.000 personas. En cuanto a las cifras provinciales, en todas ellas, en todas las provincias, desciende el paro con intensidad en términos estructurales, en términos anuales, desde el 6,84% de Ávila, que es la tercera provincia de España donde más ha bajado el paro intermensualmente, hasta el 15,41% de Palencia, que viene liderando los descensos de paro interanual durante 10 meses consecutivos desde octubre de 2022. Hay que destacar que el único incremento de paro intermensual reseñable es el de Valladolid, con un 1,82% de incremento de paro intermensual, pero que coincide, a su vez, con la segunda mayor bajada de paro de todas las provincias en términos anuales, con un descenso del 11,2% en el último año. Además de ser una de las cinco provincias de España, junto con Palencia, en las que más ha descendido el paro de forma interanual. En cuanto a los sectores económicos, el sector agrario presenta 4.804 demandantes. Se reflejan descensos en las cifras de paro en todas las provincias, tanto intermensual un 2,2% como interanual un 24%. En el sector de la industria, con 8.614 demandantes, el paro desciende interanualmente en todas las provincias, con un descenso de 1.405 personas, un 14%. Sube tan solo cuatro décimas con respecto a junio, que equivale a 32 personas intermensualmente. Y como he indicado anteriormente, este balance neto intermensual, a pesar de ser poco relevante, se centra en las industrias automovilística, farmacéutica y química. En el sector de la construcción, con 6.545 demandantes, el paro desciende interanualmente en todas las provincias, con un descenso total de 865 personas, un 11,7%, y desciende también con respecto a junio, en 85 demandantes, un 1,28%. Y finalmente, el sector servicios, con 75.490 demandantes, se replica el comportamiento del sector industrial, es decir, descensos interanuales en todas las provincias, con un descenso total de casi 7.000 parados, un 8,5%, y al igual que la industria, sube tan solo cuatro décimas con respecto a junio, lo que equivale a 325 personas. Y como he indicado anteriormente, este balance neto intermensual se centra en datos culturales del sector educativo. En la comparativa por comunidades autónomas y con la media nacional, destacamos que en Castilla y León el paro baja en términos estructurales, dos puntos más que la media nacional, un 9% con relación al 7% que baja en la media nacional, siendo la sexta comunidad en la que más baja el paro interanualmente. En cuanto al ranking provincial, Ávila y Soria se sitúan entre las seis provincias de España donde más ha bajado el paro intermensualmente, y Valladolid y Palencia se encuentran entre las cinco provincias de España donde más ha bajado el paro interanualmente. Y haciendo una referencia especial a Segovia, el número de demandantes de empleo en Segovia es de 5.000 demandantes, 5.090, con un descenso de 474 parados interanuales, un 8,5% menos, y un descenso de 35 demandantes intermensualmente del 0,7%. En cuanto a los sectores económicos, en la provincia de Segovia, en términos intermensuales, se reproducen descensos en el sector agrario e industrial del 4,8% y del 4,3%, respectivamente, y subidas apenas significativas en la construcción, con un demandante más, y de los servicios con ocho demandantes más. En términos interanuales, en Segovia, el descenso del paro es generalizado en todos los sectores, desde el 16,8% de la agricultura hasta el 8,3% de la construcción. Hay que hacer un apartado especial porque hay que destacar que la semana pasada conocimos los datos de la encuesta del INE, de la población activa, y en esta encuesta, Segovia es la segunda provincia de España con la tasa de paro más baja, con un 6,64%, 5.300 personas en paro, con 75.000 ocupados y 80.300 activos. Con incrementos de entre 4 y 6% en activos y ocupados y descensos del paro entre el 7% trimestral y el 11,7% anual. Esto configura a Segovia, además, como la sexta provincia con la tasa de actividad más alta de España y la cuarta provincia con la tasa de empleo más alta de España. Pasamos así a describir los datos de afiliación, de afiliados a la Seguridad Social, afiliados medios a la Seguridad Social, del mes de julio. En cuanto al número de afiliados totales, del mes de julio se eleva a 970.815. Se alcanza así un nuevo máximo con respecto al máximo alcanzado el año pasado, en julio de 2022. Y es el mes de julio con más afiliados a la Seguridad Social, a excepción de los años 2006 y 2007. En términos intermensuales, supone una subida de 8.574 afiliados, un 0,9% más, lo que significa que casi 276 personas al día se sumaron a los registros de afiliados en Castilla y León. Esto significa, además, que el comportamiento de Castilla y León es ocho veces mejor que la media española, cuyo incremento de afiliados intermensuales fue del 0,1%. Y lo que es más importante, casi la mitad de los afiliados netos a la Seguridad Social del mes de julio en España son aportados por Castilla y León. En términos interanuales, el número de afiliados en Castilla y León ha aumentado en 17.893, lo que supone un incremento del 1,88%, que son dos décimas más que el año anterior. En los últimos seis meses, más de 41.000 personas afiliadas se han sumado a la actividad laboral en Castilla y León a un ritmo de 228 afiliados nuevos por cada día. Los incrementos de afiliación se distribuyen por todas las provincias de Castilla y León, tanto intermensualmente como interanualmente, siendo Segovia la segunda provincia de España, con el mayor crecimiento mensual de afiliados, con 1.955, casi 2.000 afiliados más en este mes, y un 3% de subida, seguida de Ávila, que es la tercera provincia de España, con mayor incremento de afiliación mensual. Por otro lado, son Salamanca y Palencia, las provincias de Castilla y León, que más aumentan interanualmente el número de afiliados, con más del 2,5%, y con incrementos de 3.204 y 1.662 afiliados, tanto en Salamanca como en Palencia, muy en línea con el crecimiento interanual de afiliados de la media nacional, que es del 2,7%. Coincide así de nuevo Palencia, una de las provincias de España, con mayor descenso del paro y mayor aumento de la afiliación en términos interanuales. Comentamos ya la cifra de contratos registrados en las oficinas del CIL. En cuanto a los contratos laborales registrados en Castilla y León, en el mes de junio de julio de 2023, asciende a 69.666, es decir, 723 más que en el mes de mayo, lo que supone un incremento del 1% de los contratos registrados, frente a una bajada en la contratación en España del 4%. En términos interanuales, el número de contratos desciende un 10,6%, pero en el conjunto de España desciende tres puntos más con una caída del 13,5% de la contratación interanual. Esto significa que dado que la reforma laboral comenzó a aplicarse en abril del año pasado, los datos interanuales nos corroboran que el comportamiento diferencial estructural más positivo de Castilla y León es más positivo en Castilla y León que en el conjunto de la media nacional. Y por último, como decía al principio, vamos a referirnos a los datos de sinestralidad laboral del mes de julio y de los siete primeros meses acumulados de 2023. Muy brevemente vamos a consignar que no solo nos preocupa la creación de empleo como demuestran los datos de afiliación, sino que también queremos que sea un empleo seguro y que tenga todos los beneplácitos de nuestra nueva estrategia de seguridad y salud laboral y bienestar laboral y que yo creo que ha empezado a dar unos resultados positivos. La tendencia más importante de los datos de julio de los primeros siete meses es que la gravedad de los accidentes laborales ha disminuido. En el mes de julio se han recibido un total de 1950 accidentes con baja laboral de los cuales 188 son accidentes in itinere con baja. Desglosados por gravedad caen los accidentes graves un 23% y los mortales un 33%. Se han producido 17 accidentes graves son 5 menos que en el mes de julio del año pasado y 4 accidentes mortales que son 2 menos que en el mes de julio del año anterior. En cuanto a los datos acumulados de los primeros siete meses también reflejan una disminución de accidentes graves y mortales. En total se han contabilizado 109 accidentes graves que son 14 menos que en el mismo periodo de 2022 un 11,38% menos y en cuanto a los mortales se han producido 22 accidentes que son 10 menos que en el mismo periodo del año pasado lo que es lo mismo que un 31% menos que el año pasado. Por lo tanto hay que destacar también que el índice general el índice de incidencia general que mide la incidencia de los accidentes por cada mil trabajadores expuestos a labores al trabajo disminuye en este año en los últimos 12 meses de 30,5 accidentes a 28,78 accidentes laborales por cada mil trabajadores expuestos. Creo que son unos datos que en su conjunto reflejan una actividad positiva del mercado laboral no obstante como hemos señalado al principio de la exposición los datos sobre todo los datos porque los de la afiliación son positivos en todos sus sentidos pero sobre todo los datos intermensuales de paro registrado aun sin ser negativos nos indican nos avanzan que es posible que el ciclo bajista anual habitual en Castilla y León se haya adelantado en uno o dos meses a lo que es habitual ya que tenemos unos condicionantes económicos como hemos descrito al principio de la intervención que seguramente estén influyendo y vayan a seguir influyendo notablemente en la evolución del mercado laboral